Saludos amigos de Contrapunto En esta ocasión tenemos a un invitado especial a la entrevista de Contrapunto Tenemos a Pablo Alvarado Él es líder de no solamente los jornaleros salvadoreños En Estados Unidos sino también lidera junto a otros compatriotas La red de TPS A ver explícanos Pablo ¿Qué es eso de los jornaleros? ¿Quiénes son los jornaleros a los que tú lideras? Sí, los jornaleros en los Estados Unidos es un poco diferente a cómo se entiende el jornalero acá El jornalero en El Salvador es más el campesino que labora por una jornada Allá los jornaleros son los que se paran afuera de las tiendas de materiales de construcción De modo que llegan los patrones a comprar los materiales Y cuando salen ahí levantan a los trabajadores y se los llevan a trabajar Y eso no son nada más contratistas sino que también dueños de casa, fábricas, negocios, restaurantes Esa es la clase patronal que le da empleo a los jornaleros Entonces hace unos años visitamos aproximadamente 22 estados y encontramos 700 lugares así Por esos estados donde la gente se para para solicitar empleo Y también hemos construido centros de trabajo Donde la gente no está en la calle sino es un lugar seguro Donde se dignifica la búsqueda de empleo Y donde llega el patrón y se negocian mejores condiciones laborales y mejores salarios Esos son los jornaleros En un porcentaje digamos de si pudiéramos hablar o si pudiéramos saber De porcentaje de jornaleros que tú lideras ¿Cuántos son salvadoreños? ¿Cuántos son centroamericanos o mexicanos? Me imagino de otros países La mayoría de los jornaleros son sobre todo en la costa oeste de los Estados Unidos El 70% son mexicanos Y estamos hablando que el 30% son de El Salvador, de Honduras y Guatemala mayoritariamente En la costa este es un poco más diverso En Nueva York, en Maryland Allí incluso hay trabajadores jornaleros de Ghana, de Camerún, trabajadores africanos ¿Cómo es la actividad del jornalero salvadoreño? ¿Cómo es su día de trabajo? Bueno, hay mucha incertidumbre Cuando el trabajador se levanta a las 5 de la mañana Y va a pararse para ofrecer lo único que posee Que es su mano de obra Pues muchas cosas pueden pasar porque está en la calle Entonces no sabe si ese día va a encontrar trabajo Y si encuentra trabajo no sabe si le van a pagar Esto ocurre con mucha frecuencia Donde los patrones, sin escrúpulos, algunos de ellos llegan Los contratan, hacen el trabajo y los abandonan O le dicen te pago mañana y nunca pasan para pagarle Entonces se enfrenta con una serie de situaciones muy difíciles No nada más eso Sino también de que cuando están parados en la acera Puede llegar la policía también Porque muchos vecinos llaman a la policía para denunciar la presencia de los trabajadores Muchas veces son arrestados por cualquier pretexto Entonces también en ocasiones llegan grupos de supremacía blanca a insultarlos Pasan gente y les tiran huevos podridos Y les gritan epítetos raciales como mojados Decime Pablo ¿Hay mujeres y hombres también? ¿Son jornaleras? ¿O solo hombres? Bueno, hay nada más una esquina Donde se paran las mujeres en todo el país Está en un suburbio de Nueva York Que se llama Williamsburg Es la única esquina donde hay aproximadamente 80 mujeres todos los días Y hay salvadoreñas, hay mexicanas, hay muchas de Sudamérica también Incluso en esa esquina hay mujeres polacas Y trabajan en esa área Aunque hay mucho acoso sexual, ¿verdad? Porque son mujeres Y lo que sucede es que son más que todo trabajos de limpieza De cuidado de ancianos, de cuidado de niños Pero más que todo trabajo de limpieza Esa es la única esquina que existe Pero hay 70 centros de trabajadores que hemos construido Entonces cuando hay un centro de trabajadores Ya las mujeres se sienten seguras Entonces los jornaleros llegan Y también llegan sus esposas Y en esos lugares Las mujeres también están entrenadas Para hacer trabajo de construcción Para hacer pintura Para hacer jardinería No nada más para cuidar niños O para limpiar Antes de que entrara este gobierno Sentimos un entusiasmo Grande de la comunidad salvadoreña O latinoamericana O la que estaba Que tenía que ver con el TPS De entusiasmo, de alegría De que al fin iba a llegar un gobierno Que iba a resolver este problema De los migrantes Pero qué es lo que en realidad ha pasado Porque estoy sintiendo muchas quejas Sí Es que la guerra en contra de los migrantes En Estados Unidos No es nada más de los republicanos Es una guerra bipartidista También los demócratas son parte De ese esfuerzo De restringir De limitar La habilidad de los inmigrantes indocumentados De hacer una vida en los Estados Unidos En los últimos años Ha habido un auge De la supremacía blanca Los cambios demográficos Que están ocurriendo en el país Ha generado un miedo En la comunidad blanca Creen que la composición racial Étnica, cultural Está cambiando de una manera Muy acelerada Entonces hay un temor De un segmento de la población blanca No todos Que han emprendido Una guerra a todos los niveles En contra de la comunidad indocumentada No nada más en contra de los indocumentados Sino también en contra de los que ya tienen papeles Porque los beneficiarios del TPS No son indocumentados Y el TPS en sí es un estatus Que le cambia la vida a uno Yo pasé de ser indocumentado a tener TPS Y la vida pues cambia totalmente Porque uno puede ir Y solicitar un empleo Y mostrar un seguro Número de seguro social Mostrar una licencia de conducir Entonces abre las puertas El TPS Pero sin embargo es algo temporal ¿Cuál fue su primer trabajo legal Después de haber tenido De haber ingresado al TPS? Mi primer trabajo fue como Como organizador De una institución De derechos de los inmigrantes En 1900 Comencé a trabajar en esa institución La coalición por los derechos humanos Del inmigrante en Los Ángeles En 1996 Ese fue mi primer trabajo Ya Ok Y después Ahora ¿Dónde estás recibiendo? Hoy resido en Los Ángeles En Los Ángeles Este Oye Contanos De esa experiencia que tenés Porque Yo Yo sé de ti O nos conocimos Hemos hablado varias veces Una vez te hice una entrevista Por Zoom Este Pero Me interé de ti A través de Un programa Radial Que tienen ustedes ¿No? Sí Sí ¿O cómo es el programa? A través de ¿Es también en video? ¿Cómo? Sí Bueno A raíz de la pandemia Tuvimos que cerrar Los centros Que le contaba Los centros de jornaleros Tuvimos que Aislarnos Y quedarnos en casa Cuando ocurrió la pandemia Muchos trabajadores Obviamente No pudieron Quedarse en casa Lo que hicimos Es que cerramos los centros Y operamos virtualmente Seguimos Seguimos designando Empleos A los trabajadores Pero a través del WhatsApp Teníamos una forma De hacerlo De manera de que Conectábamos al patrón Con el empleado Y se sigue el trabajo En todos esos centros De trabajadores Entonces cambió La manera de cómo Operábamos Los jornaleros No sabían usar El teléfono celular Ahora las juntas Las reuniones Estas las hacemos Por Zoom Y estas son personas Que muchos de ellos Tienen un bajo nivel De escolaridad formal Entonces les ha costado No es lo mismo Agarrar un teléfono Y usarlo Que un pico Y una pala Entonces Hasta los trabajadores Han progresado En ese sentido Pero nosotros Teníamos la necesidad De comunicarnos No nada más Con ellos Sino también Masivamente Con toda la comunidad Porque en el contexto De la pandemia La comunidad indocumentada Los trabajadores indocumentados Son los que han muerto De una manera desproporcionada Porque son los que no tuvieron La opción De quedarse en casa Son los que fueron Y se expusieron al virus Para que otros Literalmente Pusieran vivir Y trabajaran Desde la seguridad De sus computadoras Y desde sus teléfonos Pero murieron muchos Entonces nosotros Sentíamos la necesidad De comunicarnos Con el mundo Y contarles la historia De los trabajadores Que estaban manteniendo Viva la economía ¿Cómo se llama la radio? Entonces decidimos Crear la radio jornalera Y ahora son siete radios Las que hemos creado Y pues son los mismos Trabajadores ¿Y dónde están ubicadas Las siete radios? Bueno, hay una en Massachusetts Hay una en Minnesota Una en Nueva Jersey Hay otra en Washington Hay una en Los Ángeles Vamos a inaugurar La siguiente en Guatemala Con un grupo De campesinos indígenas En Guatemala Y aquí en El Salvador Vamos a tener también En Radio Jonalera Ah, perfecto Este, vamos a ver Si podemos hacer De vez en cuando Enlaces Nos encantaría Nos encantaría Sí, sí Porque Contrapunto Yo me he dado cuenta Por los datos Que tenemos Contrapunto He visto que Que tiene lectores Hasta en los países De la ex Unión Soviética En Takakistán Uzbekistán Por allá A saber si Si son del Ministerio De Relaciones Exteriores De esos países O son salvadoreños Que Que viven por allá También Es increíble El alcance Que tienen Los medios sociales Y como pueden ser De buenos Pueden también También Este Generar Desinformación Entonces Para nosotros La idea De crear Radio Jonalera Es para que El trabajador La trabajadora Tuviera una plataforma Y decir su verdad Desde su perspectiva Desde su vida ¿Cuál es En esencia Que Que persigue La radio? Bueno Primero Informar Informar Y comenzamos Informando Sobre el COVID Porque había Mucha desinformación Y todavía Hay mucha desinformación Informar Sobre la vacuna Sobre los derechos Laborales Cuando un trabajador Va a un lugar de trabajo Cuáles son Sus derechos Cuando un policía Lo para En la calle Es decir Informar a la gente Sobre sus derechos Pero también Abrirles el espacio Para que toquen su música Para que cuenten Sus historias Entonces Para generar Pues Una identidad Como pueblo Migrante Porque cuando Uno tiene En los Estados Unidos Nuestras Las culturas De donde venimos Son minoritarias No son Lo común Entonces Muchas veces Esas historias Son borradas Del mapa Los salvadoreños Que se comunican Con esa radio A la hora De pedir Su música De pedir Que le pongan Una canción ¿A qué se acerca más? Bueno Es muy interesante Porque la radio Particularmente Ha sido usada De una manera Muy eficaz Por la comunidad Tepeciana Tepeciana Que es en su gran mayoría Salvadoreña Y ellos La han usado Para comunicarse Para estarle diciendo Y tienen miles Y miles De seguidores Porque son muchos Los tepecianos Entonces ellos Ellos tienen Por ejemplo Tienen tres programas Uno en Los Ángeles Uno en Washington Y otro En Nueva York Son tres programas Los que tienen Y son los que De una manera Muy efectiva Han logrado Activo Porque tienen 70 Hemos formado 70 comités De tepecianos Y se hacen Movilizaciones grandes Para empujar Porque ha sido una pelea No se ha terminado El TPS Y la razón Por la cual No se ha terminado El TPS Es porque La gente ha luchado En las calles En las cortes En los pasillos Del Congreso Y ante la opinión Pública La gente Ha luchado De una manera Férrea De una manera Muy bonita Pacífica Ordenada Pero muy Consistente Entonces la radio Es usada Para propagar Las campañas Para propagar Los esfuerzos Y en el contexto De esas campañas Pues viene la música Muchas veces Es la música De protesta Muchas veces Es la cumbia De los hermanos Flores Porque la lucha No nada más se pelea También se celebra Música que generan Ustedes allá Correcto Hay Porque si me he dado cuenta De eso De que hay Una proliferación De poetas Correcto De músicos Que son gente Joven Algunos No hablan Ni muy bien El español Porque son muy jóvenes Fíjense que tenemos Una experiencia Muy bonita Que en el 96 Hubo una redada En una esquina Una redada De migración En una esquina De trabajadoras Y un muchacho Que estaba allí Era un hondureño Omar Sierra Escribió un corrido Sobre esa experiencia De la redada Y entonces De ahí nació La idea De crear un grupo Que se llaman Los Jornaleros Del Norte Lo interesante Es que Comenzaron en el 96 Obviamente Muchos de los que comenzaron Tenían 30 años Pues ahora ya están Más grandes Pero ya hay Jóvenes que se están Incorporando al grupo Y ha producido Cuatro álbumes Tiene Tienen aproximadamente 50 canciones Que narran La experiencia De la comunidad Migrante Entonces De expresiones Como esa Hay por todos lados ¿Y tú Le das a la poesía O a la música? A la música ¿A qué? ¿Tocas guitarra? Toco Bueno Toco guitarra Toco el bajo Y percusiones Algunas veces Interesante ¿Tu familia Está allá? Parte de mi familia Está allá Tengo hermanos Acá todavía No, pero Bueno ¿Tú gustas? Mi familia inmediata Sí, mi esposa Y tengo dos hijos Sofía y Elías ¿Y qué hacen tus hijos? Mi hija Tiene 22 años ya Y ella está A punto de graduarse De la universidad Tiene su Va a agarrar Su licenciatura En sociología Y mi hijo Está en En el Casi Bueno En el onceavo Año De bachillerato En el bachillerato ¿Y a qué se inclina? Él Bueno Mi hija Le gusta mucho Lo que hago yo De ser organizador De activista Entonces ella Yo creo que Esa por ahí va a ir La inclinación de ella Mi hijo Más músico Más músico Ajá Ajá Y le gustan mucho Las matemáticas Mira bueno Que coincidencia Mi hija es Está Vive en Alemania Y Está estudiando Sociología Y mi hijo menor También está en Alemania Y va a estudiar Economía Entonces Tiene que ver mucho Con Con las matemáticas Y mi hija También es A ella Aquí le decían La Defensora De todas las causas Perdida Pero Sí Mi otra Mi hija mayor Es médico Y También Vivió en México Hoy Está viviendo En Estados Unidos Nosotros somos Una familia De inmigrantes También Comenzando Por Por Mi abuelo Que Mi abuelo Emigró al revés ¿Verdad? En lugar de Mi abuelo Vino de Estados Unidos Para acá El papá De mi papá Y nosotros Fuimos también Migrantes Estuvimos en el exilio Vivimos en Europa En Chocorlovaquia Y también En Cuba Y hemos vivido En Nicaragua En México Etcétera Entonces Yo creo que Ese es La característica Principal Del salvadoreño Que Es como Como nos decían Antes Que no coincido Con todo eso Pero Nos decían Como que éramos Judíos errantes Pero Pero no era No era por gusto O sea No No era por Las circunstancias Que hemos vivido Y quiero decirle Que su familia Y su papá Son una inspiración Para todo lo que Hacemos Del otro lado ¿Verdad? Gracias Sí Hemos tenido Eventos grandes Cada año Antes de la pandemia Obviamente Teníamos nuestras Asambleas nacionales Donde llegaban 500 trabajadores Y la poesía Nunca faltaba La poesía De su papá Bueno Yo te quiero decir Que hace poco Hice una entrevista Que la vas a lograr Ver en contrapunto Explicando Cómo está La situación Jurídica De mi padre ¿No? Porque Hemos establecido Un amparo Un Y Y Muchos De los Muchas de las cosas Iniciativas Que hemos hecho Aquí en El Salvador Provienen De Estados Unidos Porque Te voy a poner Un ejemplo Aquí En El Salvador El 14 de mayo Es El El día Nacional De la poesía El 14 de mayo Fue El día De nacimiento De mi padre Entonces Es en homenaje A él Que se Hizo un decreto Legislativo Y Y se aprobó Todos Todos menos arena Votaron Este Se logró Aunque El gobierno Pasado Nunca Celebró Debidamente El día Nacional De la poesía Pero Pero así Se estableció Y esperamos Que este año Sí va a ser Una celebración Grande Porque Ya estamos En contacto Con universidades Con colegios Que están organizando Actividades Sobre La obra De Roque Dalton Y A nosotros Nos alegra Pues Yo conozco Un montón Que me llaman Y me dicen Mirá A mí me dicen Roque Dalton Porque Porque soy el poeta Entonces Conocí en la guerra A un compañero También Que murió Que le decían Roque Dalton Porque Él era el poeta Del grupo Y nosotros Lo hemos visto Allá No nada más Con la población Salvadoreña Porque los jornaleros Son los más Menospreciados Son los que Hacen todo Los hacen lo todo Ellos les dicen Cualquier cosa Que les piden Que hagan Ellos están dispuestos A hacerla Entonces En sí Es una reflexión Del hondureño También Del guatemalteco Que se va También Entonces Realmente Dignifica mucho A la persona Que Históricamente Ha sido marginada A los más pobres Bueno Yo Me alegro mucho Y me emociona Este Te quería Las gracias No A usted Muchas gracias Entonces Que has invitado Para Otro nuevo Contacto Y También Contacto Con 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 las radios Allá Vamos a hacer Esa conexión Este Porque Tenemos Espacios Para Tenemos Espacios En Vídeo Tenemos Espacios En Audio Para Poner Música Para Poner Tenemos Fotogalería Para Poner Fotos De Cuadros De Los Pintores Entonces Lo Ponemos Todo A Nosotros A Ordenes De Ustedes Y También Igualmente Ustedes Cuando Tengan Un Contenido Que Quieran Ustedes Diseminar Estamos Listos Nosotros Tenemos Muchos Incluso Se acaba De Producir Un Documental La radio Produce Un Documental Sobre Los Trabajadores Que Están Reconstruyendo El Área Nuevo Orlenos Después Del Último Huracán Que Hubo Entonces Hay Documentales Que Yo Creo Serían Muy Útiles Para Que La Población Salvadoreña Los Mirara Entonces Lo Vamos A Compartir Con Ustedes Perfecto Perfecto Te doy Las Gracias Pablo Y Espero Que No Sea La Última Vez Sino Que Le Demos Y Avísame Cuando Venga Otro De Tus Compañeros Perfecto O Compañeras O Jornaleras O De Las Que Están Luchando Vamos Vamos A Estar Viniendo Con Frecuencia Porque Estamos Creando Un Centro De Trabajadores Acá Para Ayudar Sobre Todo A Los Que Vienen Deportados Que Son Muchos Compatriotas Que Vienen Ya sea De México De Estados Unidos Que Vienen En Situaciones De Precariedad Donde Han Sufrido Mucho Y Pues Traen Un Estigma Y Nosotros Queremos Que Ese Estigma Se Pueda Remover Aquí En El Salvador Conozco Personas Que Han Sido Deportadas Que Todavía No Agarran Trabajo Y Fueron Deportadas Hace Diez Años Porque Les Tienen Miedo Dicen Que Hicieron Algo Malo En Los Estados Unidos Y Hay Veces Que Deportan A La Gente Porque No Tiene Licencia Pero No Tiene Licencia De Conducir Porque No Tiene Papeles Claro Claro Es Duro Muy Yo sé Lo Que Sabemos Lo Que Es Sufrir Mi Padre Precisamente Su Poesía Llega A Esos Niveles De Alcance Precisamente Por La Nostalgia Que Sufrimos Cuando Nos Vamos De Nuestra Tierra Así Es Así Que Bueno Un Placer Amigo Que Te has Invitado Para Cualquier Día Muchísimas Gracias